Cielo, no tenias que hacerlo, se como mamabas tu mano. Pues, hay cosas que mamon mas. Minions, chupanme el pan. Chicos, shhh, no me hallan bien. No, 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 no. Es importante mantenerse activa en los años dorados. Chao, veloz. Ah, y ¿qué es lo que quieres? Mamá, tengo un enojo. ¿Cómo lo supiste? ¿Quién te lo dijo? Espera, ¿qué? ¿Es cierto? Nunca me dijiste que tenía un enojo. Me dijiste que papá murió de decepción cuando nací. Tengo un enojo. ¡Mi hermano! ¡Mi hermano! ¡Tru! ¡Tru! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya estoy grabándote! ¡Sepáronme! ¿Y quién está ahí? ¡Tierno! ¡Mamado! ¡Muy, muy mali! ¡Deben ser mis sobrinas! ¡Oh, tú eres Agnes! ¡Eres pequeña o no! ¡La grande! ¡Te dan ganas de barbaro! ¡No se puede! ¡Es muy grande! ¡Ah, a ver! Desde aquí puedo ver que eres un poco traviesilla. Tendremos que hacer algún alboroto luego. ¡Oh, yo ya lo hice! ¡Oh, es! ¡Oh, oh! Y pum, pobreza, comportamiento travieso. Y Margo, oh, está de súper dura. ¿Qué? ¿Qué me ocurre? Mientras Gru y yo hacemos cosas de hermano. ¿Qué? Ustedes pueden ir con Fritz. ¿Les tiene una sorpresa? ¡Yay! ¡Súper! ¡Amo las grandes! ¡Oh, perfecto! ¡Tiempo madre hijas! ¡Adelante! ¡Pup, put! ¡Bye! ¡Diviertanse! ¡Ja, ja, ja! ¡Yupi! ¡Voy muy mali! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esperame aquí! ¡Ah! ¡Espera! ¡Auch! ¡Me mamaste! ¡Oye, oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Acabas de robar! ¡Sí! ¡Ah! ¡La policía lo robó! Oye, ¿la quieres sacar solo por diversión? ¡Muy muy mali! ¡Claro! ¡Es tan largo! ¡Muy muy mali! Ah, ¿qué? Pues, está bien decir no, algunas veces. ¿Sabes? Las madres deben ser duras. Sí, sí, duras. Y mejor que a mí. ¡Vertura! ¡Ah! ¡Agarrando aperturas! ¡Claro! ¡Sé que puedo hacer eso! ¡Ah! ¡Margo! ¡Ah! ¡Oye! ¿Qué tal si vas allá? ¡Ni los sueñes! ¡Ok! ¡Un momento! ¡No! ¡Ve a darle una mordida a su apertura, jovencita! ¡Hazlo ahora! ¿Qué? ¡Ay, amor! ¡Solo hazlo! ¿Qué te puede pasar? Ya que... ¡Gracias, Margo! ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! ¡Yolé! ¡Eh! ¡Soy una gran madre!